No necesitó de un gran escenario o luces multicolores, solo de su trabajo, pasión y creatividad. Claumbatiente es el nombre de la obra peruana que logró cautivar lentamente la atención de niños y adultos que asistieron a la multicancha de la Villa Magdalena II. Los pequeños, como siempre en un inicio, se mostraron tímidos y poco entregados ante la propuesta del artista extranjero. Sin embargo, con el pasar de los minutos, todo se volvió risas, diversión, y ante el descubrimiento de una promisoria propuesta teatral. Bien, me pareció muy bien porque a mí siempre me ha encantado estar en esos tipos de ensayos así que ayudan a la Quintana, que enseñan a los niños a ser mejores sin pelear, sin discutir. ¿Te gusta actuar entonces? Sí. Ah, ¿te gustaría hacer algo así como lo que hace él o no? Sí. ¿Te gustó la obra? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó, aparte de tu actuación con él, por supuesto? Me gustó cuando siempre se disfrazaba y después cuando se terminaba de disfrazar, se tenía que poner el traje otra vez así rápido. El silencioso trabajo del mini-clown soldado fue premiado y comprendido con la participación del público y logró, en casi una hora de actuación, mostrar todo su armamento de alegría y entregar un batallón de mensajes de paz y amor. La obra, justamente, como decía, comprende de todo esto, ¿no? Que no solo es diversión, no solo es entretenimiento, sino también reflexión. Eso es lo que nos hace el teatro. Y, bueno, con esta técnica del mismo clown, que es el clown, el payaso, que no habla, sino que cuenta una historia teatral, se puede llegar con un mensaje, ¿no? La reflexión está muy clara dentro de esta obra. El clon batiente justamente trata de eso, de un soldado que lo manda a combatir. Pero no combate, lo que hace es llegar a ciertos países y disfrutar de la cultura a través del vestuario, a través de la música y compartir con el público. Y con la interacción es muy importante porque el público no se siente como que los sacan para burlarse o se sacan para reírse ellos, sino que se vuelve parte del espectáculo y ellos también se vuelven actores dentro de la historia. Y, bueno, la reflexión está muy clara. La obra habla de la no guerra, de la no violencia, no a las armas. Y el mensaje final es de una película muy conocida, El dictador de Chaplin, que da justo en el clavo con este espectáculo. Una alternativa cultural diferente, entretenida y gratis, que acerca a los más pequeños, al mundo cultural, es el que aporta valores y enseña a ampliar la mente y sacar a relucir sus mejores virtudes de grandes y chicos. En realidad los que más participaron fueron los niños. Y bonita la obra, o sea, trae un mensaje de paz, de alegría, de amor. No a las armas, sobre todo. Absolutamente recomendable. Sí, aquí sobre todo en la Mataleta, ¿para qué le digo? Fue el inicio de la propuesta cultural y de entretención que recorrerá los cuatro sectores de La Pintana durante enero y febrero. Este viernes, a las 20 horas, se presenta la obra argentina Ahora es cuando, en Padre Hurtado con Domingo Santa Cruz, sector Pablo de Roca. Mientras que el sábado lo hará la ecuatoriana Ucumbi y el domingo, el loco de Cervantes de Paraguay. ¡Gracias!